¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Rebeca Cocinitas. ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una receta deliciosa de arepas hechas con batata que vais a alucinar. O sea, vais a alucinar. Están deliciosas, se hacen muy facilito y es el aperitivo o la comida perfecta para cualquier comida familiar, entre amigos o simplemente para daros el caprichazo. Sí señor, ¿por qué no? Os voy a dejar los ingredientes, como siempre, en la cacita de información y también después de esta pequeña intro. Pues nada, así que sí, no os mováis de ahí y dentro vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el pollo. Las cantidades que hoy os voy a dar, al final del vídeo veréis las arepas que salen. Así que, bueno, si queréis más, duplicar y ya sabéis, con todo igual. ¿Qué vamos a hacer? Poner una olla con agua al fuego, ponerle sal, dos bolitas de pimienta, una hoja de laurel, un ajo, un diente de ajo y vamos a poner la pechuga. Cuando empiece a hervir, vamos a contar unos 30 minutos. Mientras va cociendo la carne, vamos a ir preparando el resto de ingredientes. Vamos a cortar una cebolla mediana o dos pequeñas, como es mi caso. Cuando tengamos la cebolla, reservamos. Lleva cociendo unos 10 minutos y como veis, ya empieza a salir la espumita. Pues esto lo vamos también a quitar. Cuando veamos que sale, lo retiramos. Ya tenemos la pechuguita cocida. Lo que vamos a hacer es retirarla a un bol y dejar un poquito que atempere. Ahora vamos a ir preparando la batata en el microondas. Yo tengo esta que ya viene preparada para meter al microondas y tarda de 7 a 8 minutos aproximadamente. Pero si compráis la batata para hacerla sin que venga así en bolsita, os voy a dejar al final de este vídeo o por aquí arriba una carjetita para deciros cómo se hace la batata o el boniato al microondas súper rápido y perfecto. Voy a meter la batata al microondas y ahora nos vemos. Ya tenemos la batata, la he dejado reposar un par de minutitos o tres y con cuidado las vamos a ir pelando. Cuando hayamos pelado ya la batata, con la ayuda de un tenedor vamos a ir chafando para hacerla un puré. Cuando esté chafado vamos a estar utilizando harina fina de maíz, lo que viene siendo maicena. Vamos a añadir, no os voy a decir cantidades porque va a depender de lo que absorba la batata para la masa que vamos a hacer. Pero vamos a ir añadiendo harina fina de maíz y vamos a ir mezclando hasta que nos quede una masa maleable y que podamos trabajar con ella. Y después de añadirle más o menos una taza, unos 200-250 gramos de harina fina de maíz, mirad que masita nos ha quedado. Cuando nos quede una masita así que podamos trabajar con ella, vamos a ir haciendo bolitas, como os voy a enseñar ahora. Ahora, cogemos una cantidad así, ni la pesamos ni nada, simplemente que nos llene la palma de la mano. Hacemos una bolita y la vamos a chafar un poquito, así. Cuando tengamos esto, lo dejamos en un plato y reservamos. Cuando lo tengamos, nos vamos al fuego. En una sartén vamos a poner un chorro de aceite de oliva y vamos a esperar a que caliente. Cuando la sartén esté caliente, vamos a ir poniendo la masa que hemos preparado y la vamos a cocinar por ambos lados hasta que quede doradita. Cuando tengamos la masa dorada, la vamos a retirar a un plato. Mientras vamos haciendo la masa, vamos a ir desmechando el pollo. Con la ayuda de dos tenedores, agarramos y mirad como va quedando. Así, desmechadito, finito y vamos a hacerlo con todo, lógicamente. Ya tenemos el pollo, vamos a añadirle las especias que más nos gusten. Yo voy a poner un poco de ajo en polvo. Perejil seco. Un poquito de pimentón. Muy, muy poquito, que va en crudo. Y pimienta recién molida. Añadimos también la cebolla. Añadimos queso rallado mozzarella. Y ahora vamos a poner mayonesa hasta que nos quede la mezcla jugosa y cremosa. Ahora sí, con cuidado, vamos a ir abriendo por la parte más gruesa que veamos, la masa por la mitad sin llegar hasta el final. Cortad la masa con mucho cuidado porque no es una masa gruesa y además es pegajosilla porque como lleva la batata y la harina, se queda más bien difícil para cortar. Así que así os tiene que quedar. Como veis, no he llegado al fondo. La masa está hecha, está esponjosa, está rica por dentro. Y vamos a hacer lo mismo con todas. Ahora lo único que nos queda es ir rellenando nuestras arepas. Y mirad qué pinta tienen estas arepas de batata. Son una pasada. Bueno, os la giro para que veáis lo doraditas que están y lo rellenas que están. O sea, es que esto es una delicia. Es verdad que no merece la pena perder demasiado tiempo en hacer poco porque con lo bueno que está, más vale hacer bastante cantidad que os dure y además os puedo asegurar que con dos de estas os llenáis seguro. Así que para, por ejemplo, una reunión familiar o de amigos es un aperitivo o una comida perfecta. Así que yo no me aguanto más y voy a probarlo. Y mirad qué pintaza tienen estas arepas. Bueno, la masa de batata tiene un olorcito. Me encanta porque queda crujiente por fuera y jugosita por dentro. El relleno, no me digáis que con una pechuga, con una pechuga lo que hemos hecho aquí. Vale, le hemos puesto queso y cebolla, pero ¿quién no tiene queso y cebolla en la nevera? O sea, es que, vamos, baratísimo y delicioso. Tengo tres arepas más como estas ahí, guardaditas, para que veáis lo que cunde con los ingredientes, las cantidades que os he dado. Muchísimo. Pues nada, que si os ha gustado la receta, que espero que sí, regalarme un like, like, que os suscribáis al canal, que tenéis el botoncito por aquí abajito, que además es gratis y así te puedes enterar de todas las recetitas ricas que vamos subiendo para que así, pues eso, tú también las puedas hacer. Te mando un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!